¡SALUDO LOCORES Y LOCORES! Yo soy EL LOCON GAMER Vamos a empezar con novedades Next Gen Y empezamos inmediatamente en acción Se puede ver lo que es el Quick Resume Lo que es esta opción que tiene Serie X Que podemos cambiar videojuegos rápidamente Miren todo el tiempo que usted se ahorra Activando lo que es o utilizando lo que es Quick Resume Ahí lo verás, miren pantalla realmente Como cargas rápidamente, te pasa el videojuego No tiene que empezar el logo del videojuego Tu seleccionarlo, salir Si no inmediatamente te introduce Este video lo explica mucho mejor Que los mismos que ha hecho Microsoft Porque aquí se puede ver una comparativa Entre Xbox One X y Serie X Aquí se puede ver realmente la gran diferencia De utilizar lo que es Quick Resume Entonces se puede ver ahí en este video Donde realmente hay una ventaja grande con esto Hay una gran ventaja Y esto te ahorrará un montón Pero un montón de tiempo Entonces que se puede ver en acción Una comparativa entre Xbox One X y Serie X También esto lo tendrá Serie S Recuerde que todo lo que tiene Serie X Lo tendrá Serie S Solamente que es una consola capada Para los 1440p Pero tendrá todo lo demás Que tiene Serie X Ahora vamos a pasar con un video Que se ha filtrado sobre Este videojuego de Starfield Es un videojuego lo que era un prototipo O lo que era una demo Del 2018 Ahí verá en pantalla algunas imágenes Interesantes y un video Donde se puede ver el desarrollo del videojuego Realmente me recuerda un poco a Fallout No se parece como un Fallout espacial Según puedo ver algunas imágenes Algunos videos Claramente que se puede ver aquí Entonces que bueno Por lo menos se puede ver algo del videojuego Imágenes y también videos sobre el videojuego Que supuestamente llegará el próximo año Solamente se enseñó un teaser y nada más Se han filtrado algunas imágenes Pero es ahora que se ve un videojuego muy temprano Es muy temprano para que luego no digan Oh mira que basura Que gráficos Eso todavía apenas estaba en desarrollo Y estamos hablando como ya dije Que esto es del 2018 Por otro lado se está diciendo supuestamente Que lo de Asobo es mentira Ahí verá un Twitter Donde se desmiente que supuestamente Este trabajando para un título exclusivo Para Serie X O para Xbox Ya veremos si es verdad Ya veremos Si es mentira Por otro lado vamos a aclarar algo Que dije Porque hay que aclarar algunas cosas Sobre la 3080 Que estaba dando error Se decía que eran los capacitores Se decía muchas cosas Pero al final eran los drivers Que han bloqueado Lo que es la frecuencia de la tarjeta Porque cuando sobrepasaba Lo 1.7 y algo Empezaba a dar problemas La tarjeta de video a cracharse Ya saben Que te daba tirones Entonces con los nuevos drivers Ya lo han corregido Pero yo le daré un tiempo Porque yo no me llevo de eso Hay que darle un tiempo Y también todavía está muy cara Mucha gente loco Si cómprala Cuando vaya a buscar Si cómprala Quien dará tanto dinero Por una tarjeta todavía Estamos hablando hasta de 1500 dólares Yo paso Hasta que tengo un precio normal Porque aunque esté solucionado esto Todavía cuestan demasiado dinero AMD Actívate pronto Porque cuando tú entres al mercado Habrá un poco de balance Y la gente tendrá Más opciones para elegir Entonces que así aparecerá Más tarjeta de video Bajarán de precio Empezará la competencia Y es algo que le conviene a todos Ojalá que la Big Navi Venga como el negro de WhatsApp Que venga grande Que venga gigante Porque realmente necesitamos Una buena competencia Entre NVIDIA Y AMD Por el bien de todos Pero de momento Aunque se haya solucionado Con unos drivers Los problemas De que supuestamente Eran los capacitores Y no lo eran Pero todavía las tarjetas Siguen siendo cara Porque no aparecen Ahora vamos a pasar Con estas imágenes Sobre PlayStation 5 Supuestamente la consola Destapada Se puede ver un mando en negro Se puede ver el menú Se puede ver muchas cosas Se está diciendo Que es fake Pero no se sabe No se sabe Porque las imágenes Parecen reales Lo que realmente Te echa para atrás Que tú dices Bueno parece fake Es el mando Pero recuerden Que hay prototipos Y nadie sabe Si hay un modelo en negro Que se pondrá a la venta O se va a anunciar Así que de momento No se sabe Pero no es oficial Mucha gente dice Que es fake Pero no dice Porque es fake No busco una fuente Que diga por ejemplo Mira es fake O Sony haya salido Y haya dicho Que es fake Ahí verán la base Miren la base De la consola Entonces que Se puede ver la base Como que agarra un poco La consola En la parte de atrás En los orificios Que tiene Y se implementa De esta manera Ahí verán la base Junto a la consola Pero si usted se da cuenta En la parte de arriba Hay unos orificios Que se pueden ver Aunque esté de lado La consola Pero verá esta imagen Donde se pueden ver Los orificios Que tiene En la parte de atrás Entonces que aquí Como que encaja Perfectamente Y se parece Que es Playstation 5 También se puede ver Lo que sería Como las tapas Que va a tener Tendría como dos tapas Y supuestamente Habría modificadas Con diseños Que se podrían vender Para darle Ya saben Una apariencia Distinta A Playstation 5 Se le puede quitar Para ver No sé La consola Destapar la consola Entonces Que se puede ver El ventilador Miren El ventilador Ahí Vuelvo y repito Mi opinión Será Respecto A la imagen Que estoy viendo Si este Es el sistema De ventilación No se puede ver Pero se puede ver Por lo menos Lo que es el ventilador Miren el tamaño Del ventilador Pero si es oficial Deja bastante Que desear La consola Ya se empieza a mover La caja Están llegando A las tiendas Aunque sea De decoración Aunque sea Que la tengan allí Para que la gente La vea Demuestra Pero ya se empieza A mover la consola Porque se tiene que Distribuir Porque sale En un mes y algo Entonces Puede ser Que sea verdad Pero puede ser Que sea mentira Pero llevándome De lo que veo La imagen Mi opinión Va respecto A la imagen Que estoy viendo Si luego se desmiente Hago un video Y lo digo claramente Mire la imagen Era fake Vuelvo y repito Si este es el ventilador Que Dios Nos coja Confesado Tendrá problemas De sobrecalentamiento Porque el ventilador Es muy pequeño Para que usted vea Tenga una idea Mire el de serie S El de serie S Lo que es el círculo En negro Toma mayor parte El ventilador Y estamos hablando Que apenas es A 4 Teraflop Que ni siquiera Llega a 12 Imagínense A 9 Como el de Sony O a 8 O a 10 Con una frecuencia variable Con ese ventilador Es preocupante Ojalá Que sea fake Se lo digo Ojalá Que sea fake Porque si esto Es real Al parecer Sony No ha aprendido No ha aprendido Porque el tamaño De ese ventilador Da pena y da vergüenza A menos Que sea una parte trasera Donde sea así Y ya en la parte delantera O del otro lado Tenga uno más grande Porque este puede ser Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Y en la parte de adelante Tener uno más grande Quiero yo imaginar Porque si este Es el tamaño Del bendito Ventilador Nos jodimos El problema Que tendrá esta consola Será grave Y al parecer Sony no aprendió nada Porque ese ventilador Es muy pobre Claro que hay que darle El beneficio De la duda ¿No? No es que Estoy diciendo Ni afirmando nada Porque hay gente Que pone palabras En mi boca Que yo no digo Porque siempre aparece El típico En los comentarios Diciendo No porque tú dijiste Que era oficial Ya saben Pero hay que lidiar Con este tipo de gente En YouTube Porque prácticamente Eso es lo que hay Gente ciega Pero voy a decir algo Que si va a joder A mucha gente Por eso caigo mal Por eso tengo Como quien dice Un país en mi contra Porque es un país Que tengo como quien dice En mi contra Porque cada vez que hablo Lo hago con base Y fundamentos Y argumentos Todo lo que digo Pero da pena y vergüenza Que una consola Se esté vendiendo A día de hoy Una consola Que esté sold down En todos lados Que se está vendiendo Y a día de hoy Estamos debatiendo Sobre unas imágenes Si son reales Si son fake Porque da pena y vergüenza Que una compañía No tenga lo timbale No tenga la decencia No sea honrada No sea transparente De decirle A sus usuarios Esta es Playstation 5 Y esta es Por dentro Así será Nuestro sistema De refrigeración Con calma Confíen En este producto Traemos algo De calidad No lo hacen Pero si tú dices Lo que yo digo Que es algo razonable Para una persona Que tenga sentido común Ya hoy en día Decir esto Te hace un tóxico Y un hater Porque es lo que hay Hoy en día Con la generación De cristal Porque hay fanboy De cristal También Que la verdad Le duele La verdad Jode Pero es la verdad Lo que yo digo Lo digo como usuario De Playstation Como poseedor De una Playstation Como poseedor de una Playstation 4 Y un montón De títulos De Sony Y la verdad Da pena y vergüenza Que a día de hoy No se sepa Como es El sistema De refrigeración Y salgan imágenes Y estamos deduciendo Y viendo A ver ¿Será fake O no fake O deseando O implorando Ojalá que no Porque visto lo visto El ventilador parece Una mierda Siendo sincero Señores Hasta la próxima